Con dengue seguimos trabajando en el departamento del Atlántico, sobre todo en este momento que es posible que se aumenten los casos. Y es clave el compromiso de toda la comunidad para poder evitar la transmisión del mosquito. En lo que va corrido de este año, hemos identificado 1.325 casos de dengue, pero afortunadamente no tenemos ni un solo fallecido. Somos el único departamento de toda la costa caribe que no tiene fallecidos por dengue. Y eso es gracias al trabajo en equipo, en equipo con la comunidad que permanentemente debe eliminar los criaderos de mosquitos de sus casas. Cualquier recipiente que pueda acumular agua en el patio o en el jardín, los floreros, hay que eliminarlos para que el mosquito no encuentre ahí un sitio para reproducirse. Y en equipo también con los hospitales que están pendientes de identificar cada uno de los casos de dengue y hacerles el tratamiento oportuno. Son nuestros niños los que siempre sufren más por esta enfermedad y si los diagnosticamos a tiempo, le podemos garantizar tratamientos sin que corran riesgos de fallecer. Seguir con cero casos de muertes por dengue es nuestro gran objetivo para que nuestra comunidad pueda estar tranquila.